La tele apago ya Me lo decías siempre tú, siempre tú, siempre tú No pienses más en mí, apúntame y dispara Tu corazón es rojo, amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí, no esperes de mi nada Tu corazón es rojo, amor, dispara, ven, dispara aquí Aquí Dispara aquí Dispara No pienses más en mí, apúntame y dispara El corazón es rojo, amor, dispara, ven, dispara aquí Aquí Amor, dispara aquí Amor, dispara, ven, dispara Amor, dispara, dispara Amor, dispara, ven, dispara Gracias por ver el video.